... Todo lo que está asociado a esto, a los compromisos nacionales, las NDC, en la cual se adopta el compromiso de que se van a ir revisando cada cinco años, ¿cierto? Entonces, los países adoptan un compromiso hacia el futuro con cómo se van a comportar con sus emisiones y además hay una revisión, y esa revisión justamente que le tocó a Chile, que la publicó al principio de este año, final del año pasado, en la cual se incorporan además los contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro. Entonces, eso hace que, por lo menos a nivel nacional, las problemáticas que teníamos muy presentes, que es la calidad del aire, esto que nos afecta a todos, por lo menos a la zona centro-sur de Chile, y a una gran mayoría de la población, en los periodos de invierno pasa a ser también algo que puede contribuir al cambio climático. Entonces, las políticas empiezan a juntarse, entonces las políticas de mitigación que apuntan a ese tema de calidad del aire también empiezan a contribuir a lo que es el cambio climático. Yo creo que eso es como desde mi área de expertise. El tema de la calidad del aire y el tema del cambio climático iban por vías paralelas y no tenían puntos de unión, pero en la comunidad científica ya se hablaba hace mucho que efectivamente no son problemas independientes. Entonces, lo que ayuda la COP21 es justamente a dar espacios para que eso pueda ocurrir, y ciertamente quizás no era algo que estaba planeado en el momento en que se firmó el acuerdo, porque ahí la cosa era más con respecto a las metas, los 2 grados, el 1,5 grados, las formas de apoyar, la mitigación, adaptación, pero no estaba quizás esa cosa concreta de unir el cambio climático con la calidad del aire, pero un efecto secundario no deseado quizás, afortunado, que permitió que Chile ocupara esa oportunidad de la revisión de la ANC para incorporar estos nuevos contaminantes, estas nuevas especies en sus acuerdos. Carbono negro es un producto de la combustión incompleta de materia orgánica o combustibles fósiles. Entonces, se emite típicamente los grandes emisores de carbono negro, son la quema de combustibles diésel en camiones y la quema incompleta de biomasa, leña, carbón. Cuando se hace un asado, se emite carbono negro. Las leñas, ya sea fuego abierto o fuego cerrado, se emite carbono negro. Y el carbono negro, ¿cuál es la particularidad que tiene? Es que absorbe la radiación solar en todas las longitudes de onda, es decir, es un absorbente muy eficiente en términos... Entonces, al absorber la radiación solar, se calienta y empieza a calentar en su entorno. Y con eso, entonces, si está depositado, por ejemplo, en las nieves, lo que puede hacer es acelerar los procesos de derretimiento, y con eso puede haber un impacto en el ciclo hidrológico, pero también cambia el alveo de la superficie. Eso quiere decir que si antes se reflejaba una cierta cantidad, ahora se refleja menos y se absorbe más. Y por lo tanto, cambia el balance de energía con respecto a cómo era antes. Entonces, hay todo un efecto ahí en el balance de energía y en los ciclos hidrológicos, que son muy importantes. Espero que la energía renovable, en la que se están desarrollando, permitan bajar el precio de la electricidad. La geotermia quizás pueda ser una opción también que haga más accesible la... una calefacción más accesible para todos y reducir así las emisiones. Y la educación, yo creo que mucho la educación también, tanto en cambio climático como en comportamiento, como en la sustentabilidad. Yo creo que esos son hitos que tienen que ser reforzados a nivel... desde los colegios, a nivel escolar, desde... y de ahí para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!